Hola Oscar y a todos. Bueno, acabo de hacer estas modificaciones para corregir lo que comentabas al principio, el tema del exceso de subidas y bajadas del eje Z y luego el que estuviese patinando, o sea, estuviese todo el rato subiendo y bajando el palpador con el servo entre palpación y palpación. Y bueno, este es el resultado. Vamos a ver, nos damos al repetir y hacemos el comando G28. Y este es el que no me termina de convencer todavía. Vamos a ver. Estamos aquí. Home X sube, baja un poco, hace eje Y, sube otra vez, vuelve a subir más, sube más, baja servo, empieza a bajar. Palpación, sube un poco, y se va a un punto muerto y sube el servo. Me parece bien, pero no sé por qué tanta subida hacia arriba, no sé. Bueno, y ahora el G29. G29. Y ya vemos. Sube un poco. Bueno, ha hecho como dos bajadas. Primero punto de palpación. Segundo y no sube el servo. Perfecto. Bueno, como veis es un día maravilloso para estar en casa haciendo estas cosas. O está granizando ahora en la calle. Termina de hacer las palpaciones y se va a un punto. Bien. Y sube el servo. Perfecto. G29. Satisfecho. G28. No termino de ponerlo fino. Venga. Nos vemos. Gracias. Hasta ahora.